todos los demonios son sujetados, echados fuera y no vuelven, en el nombre bendito de Yashu HaMashiach bueno amados espero que puedan grabar estos temas, porque van a ser de mucha bendición porque lo voy a siempre dar, aunque de temas médicos, traspolado desde luego primeramente a la palabra de la bendita Torah a la palabra de nuestro Abacadot Yahweh Sebaot voy a empezar y espero que lo graben, voy a empezar a hablar hoy sobre la sexualidad y el SIDA la sexualidad y el SIDA ahora nosotros como humanos tenemos pensamiento y raciocinio como el gran regalo de nuestro Elohim Yahweh que nos distingue de las otras especies vivas y además nos ha otorgado otros dos regalos maravillosos la voluntad que nos permite decidir, elegir entre varias opciones y la sexualidad que define la dimensión de la relación sexual como algo más que un mero acto físico o como un mero acto irracional e intrascendente sino como un supremo acto de amor, de comunicación y de responsabilidad entre dos personas el SIDA por su devastadora acción y porque hasta la fecha no ha sido posible encontrar cura ha sido considerada como la enfermedad del siglo y su contagio es principal y paradójicamente por esa relación íntima y trascendente que debiendo ser fuente de amor y de vida se ha convertido en potencialmente mortal porque por la sexualidad, perdón, irresponsable recordemos que la sexualidad es un don, es un regalo más bien de Elohim y se ha confundido con genitalidad y el amor se ha confundido con un encuentro físico, fugaz y sin compromiso y no debe de ser así como mexijín, como mesiánicos no debemos de pensar en esta forma me han hecho una pregunta, ¿cómo define usted, Roe, doctor Palacios, la relación sexual? yo la defino como la mayor expresión de amor entre un hombre y una mujer y es así porque es la mayor expresión del amor entre un hombre y una mujer es decir que tú que eres casado, amado Aj, tú que eres casada, amada Jod y con mucha madurez espiritual digo esto y encontramos esto, tú lo vas a percibir así ni con tus papás has tenido tanto encuentro como con tu pareja y eso es por amor, estoy hablando de un amor genuino, un amor kadosh, un amor santo, un amor puro ahora, generalmente cuando se habla de sida y se presentan, digamos, a estas personas contagiadas por ese terrible mal se les ha dado muy mala información también y esto ha originado que las personas vivan bombardeadas de información en las escuelas o por los medios de comunicación en las revistas y publicaciones en las diferentes clínicas y hospitales a través de servicios gubernamentales o bien por medio de sanatorios particulares y se mencionan métodos de prevención como el uso del condón y esto no está bien porque todo esto está ocasionando problemas es decir que a los jóvenes les regalan preservativos, condones, les dicen cuídate, no te contagies con sida pero realmente los están orillando al mismo infierno o llevando al mismo infierno entonces les están diciendo ten relaciones sexuales y hago un paréntesis aquí hay varios audios en la página de internet que le titulé guardador del pacto es decir que vertir en tierra es pecado entonces el condón es vertir en tierra hago ese paréntesis ahora, siempre que hablamos o que yo hablo así o que hablamos así los meshim nos dicen bueno es que esos son métodos moralistas absurdos y fuera de época lo que usted dice pero no la Torah es eterna y para siempre y es perfecta no necesita ser agregado nada ni quitado nada porque si no se cae en maldición entonces todas estas modas de libertad o libertinaje más bien sin freno está llevando a muchos seres humanos a la muerte aquí en Tehuacán, Puebla, México por ejemplo en los periódicos a veces pues yo me río como médico de las estadísticas que presentan y digo me río lo voy a explicar el por qué dicen bueno nada más hubo dos muertos de SIDA en todo el 2011 romano pero ciertamente son muchos más enfermos los que los que están aquejados de esta terrible mal ahora para mí no hay ninguna duda que es una plaga terrible y es una plaga apocalíptica entonces voy a empezar por definir amados qué es el SIDA porque he recibido muchas preguntas y me han dicho bueno Roe ministra usted como médico qué es el SIDA bueno el SIDA se define como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ahora qué es un síndrome porque dije que el SIDA es el SIDA son las iniciales en español de síndrome de inmunodeficiencia adquirida ahora qué es un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos ahora qué es un signo es aquello que podemos ver inclusive tocar es objetivo ejemplo una herida cortante una quemadura eso es un signo lo que se puede ver y el síntoma es valga la redundancia lo que el paciente siente es decir es subjetivo no es objetivo no lo podemos ver por ejemplo un dolor de cabeza es subjetivo cuando llega un paciente a mi consultor y me dice tengo dolor de cabeza no lo considero un signo porque no lo puedo ver no puedo ver su dolor de cabeza amados a Jim pero sí puedo discernir que el paciente me está diciendo la verdad si le tomo la presión y la presión está alta o tiene un antifoide entonces deduzco que sí tiene dolor de cabeza bueno entonces decíamos SIDA se define como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ahora qué es inmuno eso proviene de inmunidad de defensas del organismo contra agentes externos como microorganismos o bien agentes alérgicos entonces la inmunidad es lo que se va a encargar entonces así por así decirlo para hacerlo más fácil son las defensas del cuerpo por ejemplo los leucocitos y ahorita voy a explicar sobre eso cómo ataca el SIDA o las inmunoglobulinas la IGA IGG bueno tú dirás bueno esto a mí cómo me sirve como mesiánico voy a ir desglosando el tema cuando dije que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida entonces deficiencia quiere decir la falta de o disminución de a lo que me estoy refiriendo adquirida ¿por qué? porque sobreviene del medio ambiente sobreviene del medio ambiente de tal manera que el SIDA es una disminución de las defensas orgánicas para que se entienda voy a volver a definirlo es una disminución de las defensas orgánicas ahora cómo se adquiere esta enfermedad cómo se adquiere el SIDA porque muchos ya se olvidaron de que estamos viviendo los últimos tiempos no me refiero a ti amado Axi no me refiero a la gente en general tú no porque tú conoces de la bendita Torah pero el SIDA va en repunte amados entonces al principio de la década de los ochentas el doctor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de Francia él descubre el virus responsable de esta enfermedad y era una enfermedad nueva en aquel entonces y esta enfermedad se descubrió en los ochentas que estaba llevando a la gente a la muerte y que no se identificaba con ninguna otra enfermedad conocida en aquel entonces ahora el VIH VIH perdón virus de inmunodeficiencia humana empezó con un solo virus pero ahora ya hay VIH1 VIH2 y vamos para el 3 entonces en la década de los ochentas al final de los ochentas y todo lo que fue en los años noventas cuando yo tenía que mandar unos análisis a un paciente le decía chécate tu VIH nada más así lo anotaba yo en mi recetario para que fuera laboratorio de confianza pero ahora no amados a Jim ahora no ahora lo que tengo que anotar es VIH1 VIH2 y ya hay muchas más mutaciones bueno el doctor Gallo un médico norteamericano también se adjudicó el descubrimiento del virus del SIDA ahora que hay de 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 donde salió la enfermedad porque tiene que haber salido de algún lado entonces se cita en los informes médicos que el mono verde de un tipo de chango el mono verde en África fue el primer ser en padecer la presencia del virus ahora una pregunta ¿cómo sucedió entonces el contagio hacia el hombre hacia el hombre? se ha dicho que alguien pudo haber tenido relaciones sexuales con dicho animal y no me extrañaría esto porque el amansillamiento con animales es decir las relaciones que son están prohibidas totalmente por nuestro en el libro de Levítico se llevan mucho a cabo en liberación demoníaca yo al tratar a las personas voy viendo como mucha gente ha tenido relaciones con animales con toros con vacas con ovejas con palomas con chivos sobre todo con chivos porque son rituales satánicos y eso que reprenda al enemigo entonces es mucho muy probable que el mono verde en África que fue el primero en el cual se ha detectado este virus pudo haber tenido una relación sexual un hombre con algún mono o alguna mona y de ahí pasó al hombre esto es bastante grave ¿se dan cuenta? entonces si realmente fue así es un juicio de nuestro Elohim Yahweh contra el hombre por el pecado ahora lo cierto es que el contagio entre entre humanos se lleva a cabo mediante una solución de continuidad voy a explicar esto una herida por ejemplo en la piel un desgarro como el que existe entre las relaciones homosexuales o en las relaciones heterosexuales entonces el virus no puede entrar nada más así por la piel no no puede entrar así por la piel hace mucho tiempo hubo una manifestación de homosexuales en Nueva York y al acercarse a la policía los homosexuales empezaron a escupir a la policía y los empezaron a asustar porque decían ellos te voy a contagiar el SIDA pero no no puede ser contagiado el SIDA de esa forma ahora lo que sí vuelvo a repetir como médico cirujano es que el SIDA necesita una una herida una entrada digamos un paciente que tiene una herida una quemadura y el que apenas está cicatrizando si se les pone por ejemplo al virus del SIDA ahí se absorbe ahora vamos a analizar algo muy grave lo que es digamos las relaciones homosexuales donde hay desgarros y lo voy a decir tal cual y no ofendemos al eterno estamos hablando maduramente donde hay desgarros del ano por ahí es donde entra el virus del SIDA por ahí es donde entra el virus del SIDA entonces no nada más entra las relaciones entre homosexuales sino por las relaciones heterosexuales es decir hombres que tienen su esposa pero que al mismo tiempo tienen relaciones con homosexuales entonces el virus entra en contacto con el torrente sanguíneo es decir con la sangre y hace presa a un grupo de leucocitos de glóbulos blancos que se llaman linfocitos T4 cooperadores ahora que que son los linfocitos T4 cooperadores cooperadores vamos a suponer que en un ejército siempre hay o no vamos a suponer así es está el general de división está el general de brigada están los coroneles están los mayores están los tenientes están los cabos están los sargentos o antes creo es los sargentos pero hasta llegar al soldado entonces los linfocitos T4 cooperadores pongan mucha atención lo que voy a mencionar son como los generales de división de las defensas del cuerpo entonces en una batalla pongan mucha atención y espero que estén grabando este tema te va a servir de mucha bendición sobre todo tú que te dedicas a dar clases en las universidades en las preparatorias en las secundarias te va a servir amado aj amada ajot amado hermano amada hermana entonces es como si en una guerra en una batalla alguien toma preso a un soldado bueno si hay problema pero si se si se lleva a cabo la el ser preso el general de división el que está llevando el ejército completo de a la batalla es decir del ejército contrario ahí si ahí si hay problemas reales entonces no sé si me estoy dando a entender los linfocitos T4 cooperadores son como los generales de división de las células de defensa del organismo y vuelvo a tomar la idea imaginémonos que en una batalla es tomado prisionero el general de división de uno de los ejércitos de ejércitos en contienda en ese momento se pierde la batalla porque ya no va a haber alguien que los dirija algo parecido es lo que ocurre con la enfermedad que nos está ocupando ahorita que es el SIDA entonces una vez que son abatidos los linfocitos T4 cooperadores las demás defensas se vienen abajo y el organismo se convierte en víctima fácil de infecciones oportunistas que minan la salud y que llevan a la muerte a la persona generalmente es por hongos los casos que yo he visto son por hongos en el pulmón entonces van a crear una neumonía una pulmonía y van a ser infectados estos pacientes bajan las defensas atacan todo el organismo y llevan a la muerte al enfermo ahora quiero hacer un paréntesis acá Amado Sajim yo dije que la teoría más aceptada es la que el mono verde un tipo de animalito en el África fue con el primero que se detectó que tenía el virus del SIDA el VIH pero sin embargo en sangre congelada de soldados voy a repetir esto sangre congelada de soldados de la primera y de la segunda guerra mundial se ha detectado que tienen virus del VIH es decir virus del SIDA entonces no quiere decir en sí que estoy apoyando la idea de que el virus ya estaba en el hombre aunque puede ser que el virus ya estaba en el ser humano y tal vez no fue el mono verde el que contagió al hombre pero se necesitaba algo que disparara por así decirlo que el virus se empezara a reproducir el virus en sí no se puede reproducir solo necesita de un ser vivo porque el virus generalmente es material genético muerto pero no deja de ser material genético y al contacto con una célula viva entonces se empieza a reproducir rápidamente ahora voy a hacer una pregunta ¿responsabilidad o irresponsabilidad humana? el SIDA se considera actualmente una enfermedad de transmisión sexual y lo vuelvo a repetir ya que en su mayoría el contagio ocurre a través de la relación sexual también se puede contagiar a adquirir o adquirida perdón de otras formas por ejemplo cuando se comparten jeringas contaminadas esto sucede frecuentemente entre los adictos a las drogas ahora también hay otra vía de contaminación por la vía materna fetal o por transfusiones de sangre de personas infectadas entonces es por transmisión sexual si es por transmisión de jeringas contaminadas en los adictos a diversos tipos de drogas si es por vía materna fetal si y también por transfusiones de sangre de personas infectadas por eso actualmente se maneja con mucho cuidado los bancos de sangre y se revisa muy bien que la persona no tenga VIH y no solamente el virus del SIDA sino que no tenga malaria o sea paludismo el plasmodium vivax malaria ovale o falciparum que son los que contagian el paludismo se revisa que no tenga problemas de sífilis el el treponema palidum que es el que causa la sífilis o el virus de la hepatitis sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C pero vamos esas enfermedades las vamos a ver algún día posterior a este ahora voy a seguirles ministrando sobre lo que es el SIDA entonces los grupos de alto riesgo para contraer esta enfermedad son las personas homosexuales las personas heterosexuales con una vida íntima totalmente desordenada los bisexuales y entonces los drogadictos que comparten estas jeringas ahora una gran mayoría de los casos se da en esposos infieles voy a volver a repetir esto porque caemos entonces en el pecado de adulterio y dicen proverbios 632 que es falto de entendimiento el que comete adulterio y dice que se corrompe su alma el que tal hace es decir el que hace el adulterio entonces el problema que se da en toda esta gente esposos que son infieles lógico a sus esposas que mantienen relaciones ocasionales con distintas personas así que después infectan a una esposa que se convierte en víctima doble uno del engaño y la infidelidad y de una enfermedad devastadora de la cual no tiene ninguna responsabilidad ahora el caso doblemente es grave aquí es cuando una persona es infectada sin saberlo y concibe un bebé y da a luz un bebé que es contagiado del SIDA antes aún de nacer ahora mucho se ha hablado del uso del preservativo o condón como una solución segura para evitar el contagio y se anuncia por televisión por radio por revistas por hospitales particulares o de gobierno en la prensa escrita con un gran alarde de de erotismo implícito o explícito como si su uso fuera una garantía para evitar el contagio voy a explicar algo el látex de los condones puede ser defectuoso y permitir el paso del virus entonces todo aquel médico que diga que con el uso del condón no se contagian de SIDA está en un error personalmente conozco a muchas víctimas de SIDA o enfermos de SIDA cuyas vidas inclusive ya se perdieron que aseguraban ellos haber usado el condón con la confianza de no verse contaminados de este terrible mal y que los llevó a la muerte ahora ciertamente les voy a poner un ejemplo hace mucho tiempo yo tomé un preservativo un condón y que me llevaron de muestra médica porque los médicos nos regalan muestras de medicina y demás y yo lo llevé en ese momento yo tenía un muchacho dándole una consulta y le dije ¿tú crees que con eso te puedes prevenir de SIDA? dice sí, eso he oído en los noticieros pero te voy a demostrar que no yo abrí la bosa del preservativo del condón y lo llevé a la llave del baño y lo inflé como globo y entonces empezó a filtrarse el agua empezó a filtrarse el agua a través del condón ¿qué quería decir ahí? ¿que el condón estaba defectuoso? no, el condón no estaba defectuoso lo que pasa está que son micras de helates que sí se pueden abrir y entonces al menos de ese material entonces le dije mira si están pasando chorritos de agua a través del condón ¿qué no será el virus del SIDA? que mide mucho menos que eso entonces para que quede explícito el digamos el en sí el el condón al extenderse lo que va va a hacer es que se abre el tejido del preservativo del látex y si deja pasar el agua ¿qué no será que deje de pasar el virus del SIDA? no sé si me estoy dando a entender amados ajín entonces el problema está que las mismas empresas están llevando a la muerte a millones de gentes y dije bien millones de gentes ahora otro grupo de riesgo para el SIDA son las mujeres públicas prostitutas porque el diablo recuerda que siempre le va a cambiar de nombre al pecado ya no son prostitutas ahora son sexoservidoras pero no dejan de ser prostitutas o rameras como dice la Tanaj la Biblia la Tanaj entonces este grupo también es un grupo de riesgo valga la redundancia de prostitutas y ellas están trabajando entre comillas dije entre comillas trabajando de manera irresponsable ellas muchas de ellas cuando acuden al consultorio ellas no están conscientes de que pueden contaminarse y a su vez contaminar con dicho virus porque pueden contraer la enfermedad de un contacto sexual o de otro contacto sexual ellas no saben muchas veces donde estuvo el contagio de las que han muerto de SIDA o no lo supieron la extensión es tan grave amado Sahim que un homosexual y escucha muy bien lo que voy a decir un homosexual tiene mínimo nueve parejas mínimo ahora generalmente esos nueve tienen mínimo nueve parejas ahora de esos nueve nueve mínimo tienen nueve parejas y así se extiende la red de pecado y de juicios de lojín a través del SIDA eso es algo tremendo eso es algo tremendo esto esto que te estoy explicando no lo leí en una revista no lo leí en un libro no se va aprendiendo gracias al eterno bendito es un hombre y a Shohamashi es un hombre se va aprendiendo con la práctica entonces la otra vez llegaron una pareja de dos dos hombres al consultorio y eran pareja y me decían doctor queremos cuidarnos etcétera no pues yo les ministré la Tanaj como no quisieron acabé corriéndolos porque no quisieron aceptar la palabra del eterno pero vamos es tanta la contaminación que hay amados es grave lo que está sucediendo ya a nivel mundial la organización mundial de la salud ya no le ha dado tanto énfasis a esta enfermedad si tú te das cuenta amado Aj que me escuchas amada Jot que me escuchas el diablo está tomando ya la atención sobre otras cosas los conflictos que están sucediendo los secuestros los problemas que hay con el cambio climático etcétera los huracanes los temblores que todo es juicio de lojín nuestro lojín Yahweh pero ya ya están afocando más a eso y dicen bueno pues el SIDA como que ya no el SIDA sigue para arriba en la década de los 80 el primer caso que yo vi como médico fue en el año 1985 y a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto un caso así es decir era el primer caso de SIDA que yo veía no sabía que era SIDA para acabar llegó el paciente con una tos tremenda yo le saco unas radiografías pensando que era una tuberculosis y no no era una tuberculosis no era una tuberculosis era una infección por un virus y vi unas manchas en el pulmón que nunca había visto como médico era la primera vez que yo veía un caso de SIDA ese paciente murió a los pocos meses entonces la situación y era homosexual entonces la situación es esta de 1985 para el año 1992 el índice de SIDA bajó bastante por el miedo de la gente decían bueno ya no vamos a ir a los antros ya no vamos a ir a los prostíbulos etcétera pero una vez que pasó ese miedo se repuntó nuevamente el SIDA del año 1993 94 se repuntó y ahora está en su mayor repunte aunque las autoridades ya a nivel mundial no digan nada les voy a poner un ejemplo cuando hay un temblor de tierra lógico cuando hay un temblor la gente se arrepiente aparentemente se arrodilla chilla llora etcétera se asusta y dice no voy a volver a pecar pero pasando el temblor y el susto del temblor otra vez la gente vuelve a pecar la gente no entiende es lo mismo con el SIDA es lo que pasó en la década de finales de los 80 principios de los 90 bajó el índice de SIDA pero después se repuntó ahora la vía sanguínea es decir la transmisión por vía sanguínea a veces por transfusiones necesarias pero vamos eso es cuando la persona no tiene el cuidado de atenderse con un buen médico o un buen laboratorio que haga bien el análisis de la persona por eso ahora se tiene mucho cuidado con los bancos de sangre que no lleven virus del SIDA esa sangre porque la persona si va a ser operada generalmente no se le pone la sangre del familiar sino una que ya tengan congelada por ahí entonces eso es lo que se tiene que tener sumo cuidado y esto de las transfusiones vía sanguínea ha seguido desgraciadamente en varios países porque no tienen un control médico sobre todo esto ahora vuelvo a repetir ya afortunadamente al menos aquí existen bancos de sangre autorizados por la Secretaría de Salud para vigilar muy de cerca y responsablemente la donación y la transfusión de la misma sangre ahora todo esto va a ser mediante estudios que no solamente detectan el virus del SIDA sino bien decía yo sobre los agentes responsables de otras enfermedades como la hepatitis la sífilis perdón el paludismo etc ahora ¿cómo se presenta el SIDA? ¿cómo se presenta? el cuadro clínico del SIDA es muy variable pueden presentarse por ejemplo llega el paciente con una diarrea difícil de controlar una baja de peso muy brusca hay aparición de ganglios en diversas partes del cuerpo son ganglios hipertrofiados o sea son ganglios que están aumentados de tamaño para que tú me entiendas amado son como unas pelotitas unas bolitas que aparecen arriba de la clavícula abajo de la clavícula en las axilas pueden aparecer en las ingles etcétera pero aparte de una diarrea que ya fue el paciente con un médico con otro con otro con otro le dieron medicina para la diarrea no se le quita no se le quita no se le quita empieza a bajar de peso empiezan los ganglios a salir entonces se contagia de otras viene el contagio de otras enfermedades por ejemplo si empezó con una diarrea al ratito va a tener una gripa ese catarrito esa gripa se le va a convertir en una faringolaringitis esa faringolaringitis se le va a complicar con una con una por ejemplo una traqueitis después una bronquitis una bronquialbiolitis y después acaban en un en un problema de un absceso de pulmón y después acaban con en la misma muerte entonces se va contagiando si si vamos a suponer que el paciente se expone a la salmonella tifosa que es la causante de la fiebre tifoidea le va a venir una fiebre muy alta puede tener una perforación intestinal por tifoidea puede tener tifomas que son infecciones de pus digamos para que se entienda así lo estoy diciendo en el hígado o puede presentar una meningitis una meningitis una meningitis y eso es bastante grave o sea una infección en el cerebro pues por 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 tifoidea ¿por qué? ¿por qué se dio esta situación tan grave? porque recuerda Amado Aj Amada Jot el enfermo no tiene defensas recuerda sobre lo que platiqué de los linfocitos T4 cooperadores entonces acaba totalmente con las defensas del cuerpo totalmente con las defensas el paciente de una gripa se va a morir si se le va a complicar ahora han salido antivirales como el ciclovir por ejemplo pero eso le va a ser paliativo le va a servir un par de meses nada más el sida sigue sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando lo que voy a decir es siempre verdad yo estuve viendo un muchacho en los últimos meses por una por el problema de sida él ya murió y la cuestión está en que el paciente quedó totalmente infestado de todo tipo de microbios tenía tuberculosis tenía tifoidea tenía hongos tenía todo eso muchos pacientes acaban con una moniliasis se llama así lo que han conocido se ha conocido aquí en México como algodoncillo como el que le da a los niños son como son placas blancas de hongos de candida albicans en la boca acaban muy muy tristemente estos enfermos amados muy tristemente ahora generalmente el paciente va a ser infestado por hongos y o bacterias y ya entonces termina la vida de este paciente este este caso que esto que voy a mencionar ahora te va a servir porque hay muchos colegas médicos que están descubriendo sus raíces hebreas están guardando ya la Torah en Shabbat las fiestas mencionan los nombres correctos Yahweh Yashu HaMashiach Huajacodes guardan las fiestas Pesach Shabbat Sukkot entonces todos estos temas son importantes para ti Amado Ah eres médico con la experiencia se aprende esto en muchos enfermos con SIDA aparece una mancha negra en cualquiera de las piernas llamada sarcoma de Kaposi sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer relacionado en ocasiones con el SIDA puede aparecer sin que se tenga SIDA pero ha habido pacientes que tienen SIDA y eso es muy frecuente que presentan este sarcoma de Kaposi es cáncer ahora voy a entrar a algo profundo médicamente ¿qué tiene que ver el SIDA con el cáncer? porque a un paciente con SIDA le va a dar cáncer en las piernas es una mancha negra generalmente la he visto en la derecha no es una regla que aparezca en la pierna derecha es algo que hasta la fecha los médicos nos tienen sorprendidos en lo científico pero yo les voy a decir que tiene que ver mucho con Sheidim y a eso que me se les reprenda tiene que ver mucho con los demonios entonces generalmente un paciente con SIDA es un paciente dije generalmente que pecó que adulteró que fornicó que hizo amancillamiento con animales relaciones prohibidas por la Torah como es la relación anal etcétera y entonces va a venir juicio porque generalmente decía yo muchos pacientes con SIDA presentan el sarcoma de Kaposi que vuelvo a repetir es un tipo de cáncer en la piel de alguna de las piernas ahora no existe desafortunadamente un tratamiento definitivo contra esta enfermedad los antibióticos que nosotros como médicos prescribimos pueden detener por un tiempo la infección que se presenta en turno porque va por turnos puede ser una tipoidea una neumonía una infección por hongos etcétera pero en poco tiempo el organismo se ve vencido por la multiplicación de los microorganismos porque recuerda que las defensas están prácticamente abolidas están prácticamente en cero ahora es conveniente hacer la aclaración que hay personas pongan mucha atención hay personas que pueden estar contagiadas es decir tienen el virus del sida en la sangre pero no han desarrollado la enfermedad entonces están infectadas pero no están enfermas a ver esto como que no se entiende bien a veces un paciente puede tener una persona puede tener el virus del sida o sea que está contagiado está infectado pero ahí tiene el virus del sida y no da problemas porque no toman los linfocitos T4 cooperadores o puede tomar parte de los linfocitos T4 cooperadores para que se entienda parte de los glóbulos blancos pero el paciente sigue con sus defensas elevadas entonces el paciente si se enferma de una tifoidea se le da tratamiento y sale rápido de la tifoidea si le da una neumonía sale rápido si le da una gripa sale rápido de eso porque está infectado tiene el virus pero no ha desarrollado la enfermedad ahora pongan mucha atención lo que voy a decir este es el grave problema hay millones de personas en el planeta infectadas de sida que no están enfermas son portadores de sida sanos ellos tienen el virus si lo pueden contagiar y pueden llevar a la muerte a otras personas pero ellos siguen vivos no sé si me estoy dando a entender entonces eso es lo grave lo alarmante que hay millones de personas enfermas de sida sobre las estadísticas no creas nada se puede decir tantos enfermos de sida hubo en la década de los 80's de los 90's etcétera no, 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 no son millones de personas infectadas de sida y la cuestión es esta me llegan pacientes me dicen oiga doctor no me puedes hacer un chequeo general sí, claro se le manda al laboratorio se checa todos sus estudios y sale con que tiene sida y él no siquiera lo sabía y él no es homosexual esa persona no es homosexual no es heterosexual no es bisexual lógico y qué es lo que pasó ahí que se infectó con un rastrillo infectado qué tremendo acabo de ver el caso de un señor que llegó al consultor y me dijo me siento débil me siento fatigado etcétera ahora no se trata con este tema que salgas rápido a checarte un análisis del sida amado ah que me escuchas no se trata de poner pánico pero este señor llegó sano y me dijo bueno sano entre comillas me siento algo fatigado perdón pero sintiéndose algo bien quiero un chequeo yo lo noté raro empecé a notar a la exploración física ganglios le empecé a hacer ciertas preguntas dije no no este hombre parece que tiene sida le mandé a sacar unos estudios salieron positivos del VIH1 y del VIH2 que es lo que pasó su hijo era homosexual y ya había muerto de sida y el virus tarda cierta tiempo vivo por así decirlo entre comillas pero no más de 48 72 horas entonces cuando su hijo todavía estaba vivo ellos compartían el rastrillo para rasurarse y de ese rastrillo vino la infección que tuvo que pasar según lo que acabo yo de explicar en un inicio tuvo que haber habido una herida en la cara en alguna mejilla de este varón y a la hora de pasarse el rastrillo entró el virus y lo infectó porque el virus es muy fácil matarlo si se pone una gota de sangre de virus en una mesa y se le echa cloro tan sencillo como el cloro el cloro lo mata el virus del sida es fácilmente muerto aunque yo dije que son es material genético pero prefiero al material genético el virus del sida para que se entienda se puede matar fácilmente fuera del cuerpo con una gota de cloro nada más no necesitamos cartones de medicinas de cajas y cajas de antivirales no con una gota de cloro se pueden matar no nada más un virus del sida sino miles de miles de virus del sida ahora se puede matar el virus del sida fuera del cuerpo fácilmente pero dentro del cuerpo no se mata con nada los antivirales solamente retrasan un poco la replicación del virus pero hasta ahí nada más pero va a acabar por minar la salud total en el enfermo entonces ciertamente recuerda que las 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 defensas están abolidas y que lo que ya acabo de explicar la persona puede estar infectada pero no enferma entonces la persona enferma ya va a recibir medicamentos que lo ayuden a sobrellevar la enfermedad de la manera menos dolorosa de la manera menos dolorosa ahora generalmente caen en una fuerte depresión y voy a hacer un paréntesis acá voy a dar una administración sobre lo que es la depresión prontamente ya en vivo acá en shabbat en vivo en la que y la gozo y paz o bien por este medio entonces estén muy atentos para que puedan grabar ese tema de la depresión porque es una es una enfermedad que le llamamos la enfermedad del siglo no esto ya sobrepasó todo la depresión ahorita está por mayor entonces estén muy atentos de esa administración que con mucho gusto yo les voy a compartir en lo que humildemente sé entonces los enfermos con sida no nada más van a tener la infección sino van a tener una fuerte depresión debido a la a la convicción de lo que es la enfermedad los va a llevar a la muerte entonces irremediablemente los va a llevar a la muerte pero yo voy a decir algo si existiera una vacuna contra el sida el problema es que la gente se la pondría para seguir pecando voy a volver a repetir esto si existiera una vacuna contra el sida el problema es el pecado como tal entonces la gente se pondría la vacuna para ir a pecar generalmente en la mayoría de los casos hay también la certeza de que fue su propia irresponsabilidad pero no de convicción de pecar ellos dicen como no me protegí como no hice esto como no pero no tienen temor del eterno Yahweh nuestro Elohim y el problema es que ellos se sienten culpables por no haberse protegido pero no por haber ofendido a un Elohim tan bueno y bondadoso entonces esto los lleva a tener sentimientos de culpa y depresión pero no hacen teshuva les voy a poner un ejemplo fui a ver un enfermo me dijeron bueno sabemos que usted ora por los enfermos queremos ver hay una persona infectada de sida cuando yo llegué él estaba gritando lleno de demonios a te de los demonios en el nombre bendito de Yahshua Hamashia nuestro Adon nuestro Elohim y la persona no podía pasar ni siquiera la saliva porque tenía toda la garganta toda la boca llena de llagas por hongos por cándida albicans es el hongo y yo fui le ministré que se tenía que arrepentir y él empezó a maldecir a más no poder tenemos libre albedrío y aunque ya estaban atados los demonios él seguía maldiciendo entonces está la reprobación de la gente y eso tú lo encuentras en Romanos no vamos para allá ahorita Romanos 1.28 donde dice que el eterno los entrega a una mente reprobada Romanos 1.28 en adelante y esta persona ya murió se azotaba horriblemente cuando le venían fuertes dolores y demás murió totalmente poseído por demonios pero sin embargo hay otro tipo de casos en alguna ocasión ya lo ministré aquí en la Keila me llamaron para ver un muchacho de Sida porque él oía el programa de radio que teníamos de parte de la Keila hace algún tiempo acá en Tehuacán y él quería saber de la Torah de la palabra de nuestro Elohim entonces los familiares de ese muchacho son testigos de Jehová y cuando llegaron algunos hermanos de esta congregación me dijeron Roe queremos que vaya usted a ministrar a este joven él quiere oír que ministra usted él oye por radio y quiere hacer un genio de Teshuvá quiere arrepentirse entonces yo metí mi Biblia mi Tanaj en mi maletín de médico porque dije si llego yo a ese hogar no me van a dejar entrar porque son testigos de Jehová pero si llego yo con mi maletín de médico entonces no mentir porque yo llegué con mi maletín de doctor de médico entonces me abrió su mamá y le dije soy el doctor Palacios me dijeron que su hijo quiere atención yo no le dije cuál atención yo no le dije atención médica o sea no mentí si si doctor pase usted entonces ya me llevaron a la recámara del joven y cuando ya estoy ahí adentro le dije a la señora haga usted favor de salir lo voy a revisar como médico pero realmente a lo que iba yo es administrarle la bendita palabra en nuestro olor él empezó a llorar cuando me vio dice yo quiero irme al cielo yo no quiero irme al infierno así me dijo con esas palabras yo le empecé a administrar lo que es un genuino Teshuvá él empezó a llorar rompió maldiciones etcétera oré ungí con aceite a ese joven y al otro día me hablan y murió entonces se dan cuenta dos casos opuestos de SIDA uno totalmente endemoniado por no querer hacer Teshuvá porque tenía libre albedrío o entregado a mente reprobada porque no quería arrepentirse y el otro con un genuino Teshuvá entonces va uno viendo casos realmente que impresionan ahora dije yo hace ratito que la persona cae en una fuerte depresión y entonces aparte de dar los medicamentos contra el virus por así decir los antivirales tenemos que dar un medicamento para la depresión pero sabemos que eso no es no le va a ayudar en nada es que el problema es este amados hermanos el problema es este la persona como no se quiere arrepentir que va a hacer la persona no se quiere arrepentir la persona entonces como no se quiere arrepentir pues hay que darle drogas me refiero en cuanto a antidepresivos ahora que debemos hacer he platicado a varios enfermos que no conocen de Torah pero que conocen algo de de Biblia para que se entienda amados preciosos he platicado a varios enfermos la historia del Melech David del Rey David él fue poeta fue músico fue un gran rey sin idolatrarlo fue un gran hombre amaba profundamente a nuestro Lujín Yahweh y ciertamente él pecó pero él hizo un genuino arrepentimiento en el Salmo 50 dice contra ti Adón yo pequé en este Salmo les platico a los enfermos David el Rey David no justificó su falta su pecado no dice contra ti Adón yo pequé porque Betzabé era muy hermosa no dice eso recuerdan cuando Adán y Jaba pecaron Adán y Eva pecaron nuestro Lujín llega y le pregunto a Eva que fue lo que hiciste la serpiente me engañó echándole la culpa a la serpiente Yahshua Gamashi le reprenda que respuesta dio Adán la mujer que tú me diste me hizo pecar echándole la culpa a Elohim ahora ellos fueron salvos por eso Yahshua Gamashiach Yahweh los vistió entonces generalmente cuando la persona peca no reconoce su pecado entonces en el caso del Rey David él reconoció su pecado por eso escribió el Salmo 51 que es un Salmo precioso de Teshuvah de arrepentimiento y dice en el Salmo que el Eterno Yahweh no desprecia un corazón contricto y humillado entonces el problema que ocurre con los enfermos de SIDA es que al principio se rebelan contra todos le echan la culpa a otros le echan la culpa a la falta de información le echan la culpa al condón le echan la culpa a esto al otro pero no nunca reconocen que ellos son los responsables no sé si me estoy dando a entender creo que sí amados entonces eso sucede en una gran parte de enfermos ahora más de un enfermo de SIDA ha llorado arrepentido y lo que nosotros debemos de hacer es tener compasión por ellos como Yahshua Hamashi nos lo ha enseñado y de esa forma entonces que alcancen la salvación que alcancen la salvación ahora nosotros tenemos que tener ragen por ellos y voy terminando a la fecha no hay no hay ninguna vacuna contra el SIDA y vuelvo a repetir cuando la haya lamentablemente la humanidad seguirá siendo víctima de su propia sexualidad irresponsable por el pecado que es motivada e incentivada por un despliegue publicitario que en vez de promover valores lógico pues ellos no conocen ellos no conocen lo que es la castidad ellos no conocen lo que es la fidelidad conyugal hacen el sexo irresponsablemente no en el plan de lo jim y voy a terminar contando un caso que me sucedió en mi consultorio hace algunos años un señor me visitó con una enfermedad venérea gonorrea blenorragia y yo le yo le yo le perdón le receté tres ampolletas de un antibiótico para esa infección lógico aparte le hablé de la palabra del eterno pero no quiso nada al cabo de dos meses yo fui a una farmacia porque necesitaba yo un medicamento para un enfermo y me encontré a este mismo señor comprando las mismas tres ampolletas de antibiótico que yo le había recetado dos meses antes entonces yo me acerqué al señor don fulano y él me vio y me dijo doctor palacio como está usted bien le digo oye como tú eres mi paciente tengo el derecho de preguntarte esto que no te aliviaste hace dos meses que me visitaste con las tres ampolletas de antibiótico que yo te receté y él me contestó si doctor palacio si me alivie de hecho se me quitó la infección rapidísimo pero como ahora es viernes y me toca ir al prostíbulo vengo de una vez a conseguir el antibiótico para ponérmelo antes de que vaya yo a tener relaciones con las prostitutas ¿te das cuenta de lo terrible? es lo mismo que sucedería si saliera una vacuna contra el SIDA la gente seguiría pecando la gente sería pecando entonces esta persona se estaba curando en salud como decimos aquí en México solapando su sexualidad irresponsable y sin pensar que con su acción estaba traicionando a su esposa yo no puedo decir que estaba traicionando a Elohim porque no lo conoce estaba siendo infiel podía contraer no solamente una blenorragia sino el SIDA del cual ya hablé y estaba exponiendo su vida la de su esposa o la del bebé que pudieran digamos encargar por así decirlo y que los llevaría a la muerte a los tres entonces ciertamente este tema quise tocarlo hoy porque me han hecho muchas preguntas por teléfono o por correo electrónico o bien directamente de los varios hermanos que van llegando aquí a la congregación que vienen de otras partes de la república o me hablan de otros países quise abordar el tema del SIDA y no sé si voy a pasar a las preguntas para que no me vaya yo sobre otro tema sin que antes quede bueno esta enseñanza sobre el SIDA si se grabó en un disco para subirlo a la página de internet yo creo que yo creo que vale la pena entonces perfecto si va a estar en los estudios médicos lo vamos a poner lo más pronto que se pueda está bien bueno aquí viene una pregunta sobre sobre la Tanaj está bien decir Adonai si Adonai si Adonai Adon no podemos decir Adoní Adoní porque se refiere a un señor X el señor de la tienda el señor de la tintorería el señor de la de la tienda